En el muelle del subcomando de Guardacostas está estacionada esta embarcación que fue retenida con pesca ilegal, además de que al momento de pedirle la documentación respectiva del SARPE no la tenían, pues llevan tres años sin estar al día según el reporte. En nuestra embarcación plancha Guardacostas Isla Marchena, en inspección de rutina, encontró a la embarcación que se encuentra a mis espaldas, Regalito de Dios 3, E y G, dentro de las coordenadas y dentro de las ocho millas. En el sector de Punta Arenas, al suroeste de la isla Puna, no tenía los permisos correspondientes, ni contaba con las seguridades adecuadas para el personal y la gente de mar, ni para la seguridad de la navegación. No contaban con chalecos, extintores, no tenían equipos de comunicación como los piden los convenios internacionales, no se acogían a las resoluciones emitidas por DIRNEA y presentaban una serie de inconformidades con el personal que se encontraba a bordo. Eran 18 tripulantes quienes estaban a bordo de la embarcación que pescaba ilegalmente dentro de las ocho millas exclusivas para pescadores artesanales. Es bastante común, es bastante común. Las embarcaciones pasan mucho tiempo en tierra y cuando el armador dispone de ellas, sin tener los permisos necesarios, únicamente salen a navegar, realizan su faena de uno o dos días y regresan. No todos incumplen, son ciertas las embarcaciones que están dentro o fuera de la norma y dentro de ellas se encuentra esta embarcación. La pesca fue entregada a la Subsecretaría de Recursos Pesqueros para que estos coordinen y se realice la entrega a fundaciones. Sin embargo, es importante mencionar que la misma según la versión de este organismo en el oro, la pesca fue recibida ya en mal estado por lo que no pudo ser entregada en donación. Marta Contento, Noticiero TV Oro.